Cielo, dile hoy, cierren sus ojos, hoy me voy a mi casa sana, 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 sana. Es lo que tienen que hacer, creer, levanta tus manos al cielo y sigue elevándose hacia arriba y están arrancando ese veneno de ahí adentro. Gloria al Señor, aleluya, dale fuertes aplausos a Cristo, alabados en el nombre de Jesús. Qué precioso, verdad, lo que el Señor viene haciendo, amados hermanos, en esta tercera noche de cruzada evangelística. Ven hermanos, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, dale fuertes aplausos. De fe, sanará al enfermo. No resistan, mira cómo se le va a poner la cara colorada. Le van a invitar, pasa Lucy, pasa.